e información 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 sobre la vega palmonte próximo domingo tendremos una ruta corta y bien light para los y que no estén modificados que quieran participar la segunda ruta será para buggy no es una ruta extrema mucho avance mucho trillo le pido por favor respeten las equis donde están porque son caminos vecinales tratamos de evitar al máximo los caminos vecinales pero para darle toda la belleza de la vega que le estamos ofreciendo es necesario hacer algunos empalmes que más hora de salida 9 de la mañana ruta total promedio ahora mismo unas 86 millas no hay problema en nada para que nadie se quede en el camino son trillos y callejones le estaremos dando el millaje exacto exacto lo más breve posible por favor tener paciencia porque es una ruta que se ha trabajado bastante para que sea del agrado de todos ustedes tendremos ríos tendremos a la llegada música su bufé como ustedes le gusta uno ha haremos una cuantas rifas de parte de algunos de los patrocinios y hay muchas sorpresas más las cuales aún no quiero dar detalles muchas gracias cualquier pregunta por favor gracias por ver el video